Otto Fritzler no termina más esta semana que había comenzado para vos con Turismo Carretera, ahora con el Top Race. ¿Qué manera también de cerrar la carrera con un autogastado que te tocó manejar después de que te lo prestara Jocito de Palma? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Antes que nada, como dije, agradecer al Fiat Octano Competición y al Jocito por confiar en mí. Y bueno, una carrera difícil, ¿no? Vimos recién en la final que quizá el potencial en la recta no era el mejor para nosotros. Ahí penábamos bastante y teníamos que recuperar en los frenajes y en las curvas. Eso hace que el auto lo tengamos que adaptar mucho más, más en este tipo de carreras largas, donde quizá hay que cuidar un poco, ¿no? Para la segunda mitad. Igual Jocito me entregó un buen auto, lo sentí con un buen resto. Y desde que salgo de boxes hasta la anteúltima vuelta que bloqueo y ahí decido levantar, fui a fondo. Lo intenté, le puse todo, pero cada recta que salíamos era como volver a empezar. Quizá estuve cerca de la tijera Hernán en la curva 3 y le salí cerca de la trompa, traccionando mejor por producto de la tijera. Y cuando empezamos a poner cambios se me alejó e inclusive ni siquiera necesitó guardiarse. Abrió el radio ideal, así que me costaba inclusive generar un error sobre él. Obviamente que lo felicito, no se equivocó nunca, no bloqueó una rueda. Hice un gran trabajo, pero bueno, también creo que yo venía un poco tranquilo sabiendo de que quizá al llegar a cada frenaje tenía una diferencia. Y si no se equivocaba, como no lo hizo, nada, iba a tenerla de ganar. Pero nada, por nuestra parte hay margen de mejora, así que me quedo contento en el auto, que sí era muy bueno. Y nada, hay que mejorar, pero estamos cerca. Esa bloqueada de la penúltima vuelta fue todo lo que tenía allá. Creo que se vio todo. Se veía que venía un poco de costado de los frenajes, traccionando, poniendo lo que había. En esa última vuelta quise mostrárselo a Hernán, a ver si se lo podía sacar de su espejo, si se concentraba, si pasaba. Porque era la única forma que tenía de pasarlo, que él se equivoque. Nada, él iba concentrado, no se equivocó. Yo bloqueo, lógicamente, y después lo solté porque tenía miedo de explotar esa goma, que le pido una bloqueada fuerte y ya no tenía sentido. Gracias Otto por el tiempo y por compartir el fin de semana. Gracias. Otto Freezer.